No estoy seguro, pero creo que ya están listos. ¿Quién quiere el primero? ¡Yo! 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 ¡Me sigue viendo a los ojos! Tal vez porque sabe que por tu culpa nos perdimos. Gracias. ¡Te quedó muy bien! ¡Eres un buen cocinero! ¡Fuego! ¡El microondas de la naturaleza! ¿Podría esta noche ser mejor? Esta es una hermosa noche Bajo el brillo de miles de estrellas No es genial estar en un lugar diferente ¡Wow! ¿Por qué no disfrutar en donde quiera que estén? En este lugar Observen sus caras ¿Por qué no disfrutar en donde quiera que estén? No es genial estar en un lugar diferente ¿Por qué no disfrutar en donde quiera que estén? ¿Por qué no disfrutar de un lugar diferente? ¿Por qué no disfrutar en donde quiera que estén? ¡Beάme! ¡Fuego!